Este año el Eje Cafetero le abre las puertas al deporte. Seremos casi 20.000 atletas que haremos del deporte un eje del país. El esfuerzo de uno, la entrega de otros y el trabajo de todos nos llevará a la meta. ¡Estamos listos! ¡Mejor Juntos! Colombia Potencia de la Vida. Ministerio del Deporte.